Los vecinos de la calle Infante Isabel de Sorralegre están viviendo un delicado panorama, ya que hace años deben lidiar con roedores que han causado una serie de complicaciones. Para ellos existen varias razones de la existencia de esta plaga en el sector, como un contenedor de basura que cada día se llena de desperdicios y no tiene tapa, dejando un fácil acceso para los ratones. Además en el sector hay muchos sitios donde personas de otros lugares botan basura, dejando a más de 30 familias intranquilas que conviven con estos ratones, quedándose expuestos a infecciones y una gran cantidad de virus teniendo que soportar distintas situaciones. Bueno, yo estaba una noche en mi casa durmiendo, cuando de repente siento como que algo anda así, como un sonido raro en mi cama, y me levanto, prendo la luz y de repente veo al lado de mi cabecera mure de ratón. Y yo dije ¿qué pasó? Y de repente me miro la mano y tenía todas las manos sangrando donde me había mordido el ratón y un pecho. Cada día estos vecinos deben ubicar trampas para tratar de contrarrestar la plaga de rodedores que está en el lugar. Otro hecho que lamentan los vecinos fue el fallecimiento de un bebé de 8 meses, producto de la mordida de un ratón en el año 2005, y aún no pueden controlar la gran cantidad de rodedores que permanece en el sector. Mordido por un huere. ¿Cuál fue la situación? ¿Hace cuánto tiempo le sucedió eso? No hizo nada el hospital, nada, aquí las vecinas también preocupadas por lo mismo. ¿Y qué años ha sido esto? En 2005. Han pasado muchos años donde los vecinos dicen haber tocado muchas puertas, y no han recibido ayuda alguna para contrarrestar esta plaga de rodedores, donde se quejan que el municipio no ha dado ningún tipo de apoyo. La verdad que ahora que cortaron más encima todo ese sector de una química que hay para abajo, ahí en Faro Panur, por ahí, se vino todo, como que se arrancaron todos los huerenes y ratones, y todos como que se vienen acá a las casas. Nosotros queremos que esas cosas se corten, que ya no haya más maleza, que se pueda derratizar para que se pueda ir este foco de infecciones que es para todos. Hay niños chicos, hay bebés, entonces nosotros queremos que nos ayuden públicamente para que se pueda lograr porque si no, no se hace. Por otra parte, la directora del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Antonio, Rosa María Romero, se queja de que los vecinos no han realizado ningún contacto con ellos para solucionar el problema, aunque visitarán el sector para ver cómo se puede contrarrestar esta delicada situación. Si hay presencia de rodedores, yo creo que en todo San Antonio existen las presencias de rodedores. Ahora, tratarlo como plaga, eso lo tendríamos que determinar, y vamos a ir con los profesionales de esta oficina a hacer un catastro, que se llama un diagnóstico del sector. Y en base a ese diagnóstico vamos a tener que trabajarlo, trabajarlo en dos sentidos, en el sentido social y en el sentido de salud pública. Es de esperar que cuando se reúnan los afectados con los encargados de Medio Ambiente se solucione este problema, de los vecinos del sector de Santa Laura de Cerro Alegre. Es por esto que si usted tiene algún problema, comuníquese con nuestro canal en www.canal2.cl o al número telefónico del Departamento de Prensa de Cable Noticias 214789 para solucionar situaciones como estas.